Hoy es mi aniversario de haberme liberado por la gracia de Dios de todas mis enfermedades adictivas de la droga líquida. El día de hoy podemos dar fe de que Él ha cumplido un año de recuperación. Son 8.760 horas sin consumir alcohol y drogas. Y eso para nosotros como Cristo Redentor nos llena porque sabemos que la recuperación sí existe. Agradecerle también al señor prefecto por esta familia de Cristo Redentor que nos ayuda todos los días a fortalecer, que nos sigan apoyando porque este proyecto se trata de vidas y cada adicto que se recupera es una vida. La recuperación de Él en sí ha sido muy buena y me da mucho gusto, de verdad, muchas de las veces me he sacado hasta lágrimas. En el nombre de Jesús estoy muy contento por haber luchado muy fuerte y logrado de conocer la realidad que el amor de Dios es mi recuperación. Transformación y desarrollo para toda la provincia. Administración 2019-2023